Hola y como están mis queridos brawlarinos amigos de youtube espero que estén muy bien yo soy spike el mejor legendario de todos trayéndoles un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión toca hacer otra crítica a otro brawltuber famoso y por petición de ustedes mismos hoy toca hacerle una crítica a otro miembro del team pingüino en este caso el grande ser alexis ya saben la fórmula aquí calificamos tres apartados contenido edición y narración y en conjunto veremos si realmente de ser es tan buen creador de contenido como muchos dicen pero antes de comenzar les recuerdo seguirme en instagram para que dentro de unas semanas volvamos a hacer otra crítica y ustedes puedan votar por quien iremos dejando eso claro ahora si comenzamos de ser alexis un youtuber mexicano con más de 300.000 suscriptores cuyo contenido principal es brawler stars desde que comenzó hasta actualmente no hay vídeos con otro contenido a excepción de su famoso vídeo parodia de youtubers versión los vengadores el cual es su mejor vídeo con un millón de vistas los primeros vídeos de de ser son bastante simples aunque eso es normal incluso yo hacia vídeo parecidos pero curiosamente aunque el especial donde de ser muestra su cara fue cuando llegó a los 100.000 suscriptores cuando comenzaba a hacer vídeo igualmente mostraba su cara en algunos el contenido actual de de ser se basa en vídeo de tops curiosidades teorías y memes de brawler stars aunque dijo que ya no habrían y de hecho los vídeos de memes son la serie de vídeos más icónica de de ser con una buena cantidad de vista cada uno entre 100.000 y 400.000 vistas si bien es cierto algunos de sus vídeos son muy memorables los últimos que sacó ya iban un poquito en bajada solamente un poquito y sé que muchos dirán pero es que los memes es algo muy repetitivo es algo muy genérico y muchos lo hacen sin embargo en el caso de de ser estos términos no aplican ya que él fue quien hizo y viralizó los vídeos de memes sobre el juego todo vídeo de memes de bs que vean en youtube está basado en vídeos de de ser y eso siempre será así de ser igualmente ha tenido vídeos donde ha intentado innovar sin embargo el resultado creo que se nota no digo que sean malos vídeos sino que cuando tu público está acostumbrado a algo cuando haces algo completamente diferente el grado de aceptación baja como cuando hace vídeos de partidas recientemente con el vídeo de un minuto que más que eso parece un mini vídeo de memes y el vídeo del humo púrpura siento que fue mucho relleno de partidas en vez de pasar directo a lo importante no dudo que hayan personas que si lo disfrutaron pero por lo menos para mí ese vídeo era mucho relleno de ser ciertamente se ha mantenido y de todos los youtubers de su team es el mejor parado actualmente teniendo una cantidad de vista normal pero podría ser mejor si tan sólo fuera más activo con su serie de memes la cosa sería diferente cuando sabes que hay algo en lo que eres bueno no dejes de hacerlo no lo abandones exprime tu potencial lastimosamente de ser lleva más de dos meses sin vídeo de memes y por lo que se ve está intentando ir por otro camino recuerden que este análisis es actual no se sabe si el youtuber mejorará o empeorará pero actualmente el contenido de de ser está bien en el apartado de la edición de ser siempre ha tenido una edición decente con sólo ver su logo de youtube sabes que es muy creativo sobre todo cuando son vídeos de tops o curiosidades ya cuando hace vídeos un poco más simples solamente son cortes acercamientos y uno que otro meme sin embargo su último vídeo lo sentí muy simple no hubo casi edición solamente era su voz viendo el super face make y siendo sincero eso no es nada complicado de hacer pero en general sus vídeos tienen buena edición en el caso de sus miniaturas ciertamente hay algunos muy interesantes que llaman la atención del usuario pero por otro lado hay otras miniaturas simples y que no describen nada del vídeo y aparte son muy repetitivas así que está normal hay muchos vídeos con super miniaturas y otros con miniaturas poco llamativas en cuanto a la narración dentro de los vídeos de de ser es claramente muy agradable no sé quiénes han visto vídeos de de ser antiguos pero comparando su voz hay una gran diferencia y el entendimiento y claridad se nota ciertamente la voz de de ser es medio chillona pero en el buen sentido que no se escucha súper ronca y esto debido a su actitud animada y bastante relajada aunque eso sí al escuchar vídeos antiguos de de ser con los que hace actualmente se escucha más animada la voz antigua no es una exageración suena que lo está disfrutando un montón mientras que ahora suena un poco actuada no en todos los vídeos pero en algunos se escucha una alegría fingida o sea no tengo poderes mentales pero ciertamente así escucho las voces probablemente sea debido a que ahora de ser sabe muy bien lo que es youtube y antes lo hacía por diversión pero una vez te das cuenta que esto es un negocio y que es más profundo de lo que se piensa la cosa ya cambia ya lo ves todo diferente ya no lo haces con la misma intención de antes seguramente tu meta siempre sea entretener pero a la vez miras hacia lo económico lo cual ciertamente afecta incluso la forma de pensar y con ello la forma de hablar pero en sí la actitud de de ser en los vídeos es bastante agradable y la calificación final para el canal de de ser alexis es un 7,6 pero bueno ahora les toca a ustedes díganme que nota le pondrían a de ser déjenmelo saber abajo no olviden dejar su like si el vídeo les ha gustado suscríbanse si todavía no lo están para que un día lleguemos a los 100 mil suscriptores y más les vale hacerlo porque el 74 por ciento no está suscrito vamos no es tan difícil yo soy spike el mejor legendario de todos y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo